Y los mariachis callaron. A Gilberto Gutiérrez, Nora Rubalcaba, Fernando Alpérez, Marta Márquez y demás secuaces de Morena, Aguascalientes, les comió la lengua el ratón. Y es que luego de pregonar, presumir y ufanarse en conferencias de prensa y en privado, que Claudia Sheinbaum estaba muy molesta en contra de la gobernadora Tere Jiménez y que nunca la recibiría ni le aprobaría proyectos para la entidad, es momento que no pueden asomar la cabeza luego del espadrapo que en la boca les colocó la realidad. Esa terca realidad que siempre se impone y calla bocas. Hoy se cumple una semana del encuentro en la Ciudad de México entre Tere Jiménez y Claudia Sheinbaum, donde esta última aprobó las propuestas de la mandataria hidrocálida en proyectos tan importantes como la conclusión del Distrito de Riego 01 y del reuso del agua. Por si fuera poco, ayer la gobernadora Tere Jiménez sostuvo una reunión en la capital del país con Jesús Antonio Esteba Medina, próximo titular de Comunicaciones y Transportes. Y en pocos días, Tere Jiménez sostendrá un encuentro con Omar García Harfuch, quien a partir de octubre será el secretario de Seguridad del gobierno federal, solo por mencionar algunos que ocupan la agenda de la gobernadora. Mientras tanto, en Morena, Aguascalientes, los mariachis callaron y la dirigencia aún no se repone del tremendo entripado.